Buena, yo hizo la abuela, yo hizo la abuela. ¡Lo hizo la abuela, lo hizo la abuela! ¡Lo hizo la abuela! ¡Mica! Yo no he hecho, o sea, no acuerdo si alguna señora iba a un carrer fútbol y tenía un bebé y el bebé estaba mirando para el otro lado y estaba así, estaba riendo el bebé y la señora estaba en lo... le decía así, mirá. Le decía, mirá, 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 le decía, mirá, mirá, porque no quería mirar, estaba mirando otra cosa y bueno, que lo vi es que no...